Ya nos está diciendo el productor que tenemos información de última hora en la Casa Amarilla con Delcy Rodríguez a las 2 y 42 minutos de la tarde. Nos vamos en directo. Se suscitaron eventos de violencia, expresiones de violencia. Se hizo un llamado a impedir el derecho pacífico de los venezolanos y las venezolanas a ejercer su voto el 30 de julio. Que finalmente a través de una elección heroica llevó a 545 constituyentes, hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres de paz, lo llevaron a la Asamblea Nacional Constituyente. El Jefe de Estado había convocado a esta constituyente con objetivos muy específicos. La paz de Venezuela, en medio de focos de violencia. La paz, la tranquilidad pública, política, económica, social. Y tal como habíamos dicho, el 31 de julio, Venezuela tuvo un lindo amanecer. Venezuela amaneció en paz y en tranquilidad. Un objetivo inmediato de la constituyente se había cumplido. Pero debemos entender que la constituyente es un proceso político mucho más amplio, tal como lo concibió el comandante Hugo Chávez. Y está contemplado en nuestra constitución. Un proceso constituyente, popular, ciudadano, donde toda Venezuela está involucrada en la determinación de su devenir, de su destino. Donde el gran diálogo político nacional está en esta Asamblea Constituyente. Hoy tuvimos una reunión que convocamos muy importante con la presidenta del Poder Electoral, con el ministro del Poder Popular para la Defensa. Justamente cautelosos y cuidadosos de que todo el proceso electoral esté a tiempo para este 15 de octubre. Bueno, 13.559 centros de votación recibirán a los venezolanos y a las venezolanas que continúan en expresión de democracia en ejercicio pacífico a través de la participación como es el derecho al voto. La democracia participativa que está contemplada en nuestra constitución se consolida en este evento electoral. En los últimos 18 años, como ustedes bien saben, Venezuela va a su elección número 23. Nunca un país, nunca un pueblo había sido consultado de forma tan reiterada y periódica para dirimir los asuntos de su democracia. Y Venezuela es una democracia participativa muy consolidada y con esta venidera elección regional consolidará más sus espacios de democracia. Así que para nosotros realmente es un gran honor tenerlos ustedes acá acompañando este proceso electoral que, como bien les decía, hoy en cuenta que rindió la presidenta del Poder Electoral, dio nota de todos los detalles que están al día para el ejercicio electoral este domingo. De igual forma, el ministro de la defensa informó sobre el plan república que acompañará la seguridad de estos comicios electorales. Doscientos sesenta y siete mil efectivos de seguridad están desplegados en todo el país, cuidadosos también de que el evento electoral ocurra sin ningún tipo de inconveniente. Más de setenta personalidades, ustedes están acá acompañando el proceso, pero también tenemos mil quinientos cuarenta observadores nacionales que estarán desplegados en todos los centros electorales. Nosotros decimos en Venezuela, la mesa está servida para el ejercicio pacífico del voto este domingo 15 de octubre. Y llamamos a todos los venezolanos y a todas las venezolanas a participar de este evento electoral que fue reprogramado por la Asamblea Nacional Constituyente. Y como poder constituyente originario estamos vigilantes de que este proceso se lleve en la mejor forma, de la forma más transparente, que este proceso se lleve adelante sin ningún tipo de tropiezo. Y el acompañamiento internacional que ustedes representan hoy, sin duda alguna, pues, marcará una buena pauta también para el buen desarrollo del evento comicial que se llevará a cabo este domingo. El domingo 15 de octubre, Venezuela tendrá el evento electoral número 23 de sus últimos 18 años. Una democracia profunda, donde se consulta al pueblo y donde lo más importante, que ningún tipo de poder foráneo, imperial o el que fuere, trate de torcer la voluntad y el destino de Venezuela. Solamente los venezolanos y las venezolanas estamos llamados a escribir nuestra historia. Solamente los venezolanos y las venezolanas, ejerciendo ampliamente el derecho de autodeterminación de nuestro pueblo, estamos llamados a decidir nuestro destino. Sobre esas amenazas, sobre declaraciones que escuchamos desde los centros de Washington, le respondemos que no interfieran en los asuntos internos de Venezuela. Venezuela está en paz, Venezuela está tranquila y Venezuela va a votar este domingo nuevamente. Venezuela se va a expresar a través del ejercicio del voto. El derecho al voto es un derecho que tienen todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Así que sin ningún tipo de interferencia, sin ningún tipo de injerencia externa, sin ningún tipo de chantaje, sin ningún tipo de amenaza, Venezuela votará el 15 de octubre. Nosotros, en nombre de la constituyente, me acompaña el presidente de la Comisión Internacional, nuestro querido profesor Adán Chávez, hermano de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Les damos la bienvenida y sepan que pueden contar con el poder constituyente originario para el desarrollo de lo que será este evento electoral, del cual nosotros seremos muy celosos, del cual nosotros seremos muy cuidadosos, que todo transcurra en absoluta normalidad. Sabemos que ustedes están desplegados y van a estar por todo el territorio nacional. Desde acá les deseamos lo mejor, desde acá deseamos la mejor visión, la mejor percepción sobre un sistema electoral que es el mejor sistema electoral del mundo, certificado técnicamente así. Así que no hay ningún tipo de espacio para malas informaciones, no hay ningún tipo de espacio para difamaciones sobre nuestro sistema electoral. El sistema electoral venezolano es el mejor sistema electoral del mundo, blindado técnicamente, garantiza la transparencia a través de elecciones automatizadas. Bueno, todo está listo para que, como decimos en Venezuela, continúe la fiesta electoral, que no haya sosiego para la violencia, que sea solamente la convivencia pacífica, la convivencia armoniosa, lo que prive entre los venezolanos y las venezolanas. Así que les deseamos también a ustedes, el éxito de ustedes será el éxito del pueblo de Venezuela y de esta asamblea constituyente que está vigilante de este proceso electoral. Gracias.